El ámbito de la Iglesia El amor se piensa, no se siente. A través de una decisión que tomé y a través de los tiempos después de ver autores, escucha, gente conocida, mi esposa que me ayudó mucho en esto, a comprender muchas cosas, en un momento de crisis decidí amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Tamaña decisión en realidad, no sabía lo que esto iba a producir en mi vida. En esto comenzó un diálogo entre dos palabras, la palabra amor que es tan utilizada en la humanidad y la palabra querer. Muchos decían que esto era exactamente igual y yo sabía que era diferente. Y un día hablando con dos personas, vino a mi mente y dije, acá está, el amor se piensa, no se siente. Miren, no se puede querer a todas las personas de la misma manera, ni desearlas, pero se puede amar a todos por igual. En esto, fíjense, cuando quiero una persona, me quiere, me desea, la deseo, es exactamente igual a estar enamorado, perdidamente enamorado. Pero ¿saben qué? El deseo y el querer es posesivo, es egoísta y muchas veces está lleno de celos, envidias, rencores. Porque el querer y el deseo, por lo general, busco la perfección en el otro. Estoy buscando que el otro me dé lo que yo quiero. En cambio, el amor, ¿por qué se piensa? Porque el amor te lleva a llenarte de lo que el otro necesita. El querer dice, vení que te necesito. En cambio, el amor dice, estoy aquí porque tú me necesitas. Ante esta, el amor consiste en que si te quiero y te deseo, de mi mente, de mi corazón, tienen que desaparecer los celos. No le tengo que dar lugar a la envidia, no le tengo que dar lugar a los rencores. Comprender que el otro falla, y que yo también fallo. ¿Cuántas veces fallé? Mucho más que ustedes porque soy con unos años más que ustedes. Cuando uno comprende que el otro falla, entra el otro gran paso del amor que es el perdón. Y perdón es no tener en cuenta lo que pasó, sino mirar para adelante. Y como a mí me pasó en ese momento cuando decidí amar, ante un momento de crisis dije, ¡Ah, pero estoy vivo! Tomá, estoy vivo, acá estoy. Y así empecé a caminar nuevamente. Pero en este diálogo con el amor, empecé a descubrir otras cosas. Por ejemplo, a vernos, no solamente como cuerpo, sino somos cuerpo, alma y espíritu. Alguien un día me dijo, no creo en el alma. Pues bien, somos cuerpo, pensamiento y sentimiento. O somos cuerpo, mente y emoción. Tomalo como quiera. Pero somos tripartito. Ahora, ¿qué descubro de esto? ¿Por qué te lo cuento? Porque en nuestra vida tenemos etapas. En la primera etapa de nuestra vida, allá está aproximadamente a los 20, 21 años. O sea, la etapa de la adolescencia, cuando empezamos nuestra juventud. Toda nuestra energía está puesta en el cuerpo. Los que trabajan con adolescentes saben que en esa etapa aparecen los complejos. Nos creemos superiores porque tenemos aquel cuerpo que queremos, pero por lo general aparecen muchos complejos. En esa etapa, yo recuerdo cuando hice este análisis y después de haberlo escuchado, yo tenía grandes complejos. Como por ejemplo, en la jerga, en el lugar me decían que era grandulote. Y yo quería ser chiquito, ágil, como todos mis amigos, inteligente. Pero yo era grandulote. Pero cuando empecé a mirar a las chicas, me transformé en un gran espejero. Me ponía frente al espejo y miraba esto que tenía acá y trataba de acomodarlo. Cosa que nunca lo logré. Es lo que hay. Acá también cuando se forman las parejas, por eso es todo físico. Ahora, después de esta etapa empieza la etapa del pensamiento o la etapa del alma. Etapa donde nacen los proyectos, donde uno empieza a planificar su vida, donde uno decide estudiar o hacer familia o viajar. Uno empieza a pensar en aquellas otras cuestiones. Que el cuerpo sigue estando, lo cuidamos, pero si tengo que formar pareja, me acerco a lo mejor por un aspecto físico. Pero después me interesa cómo me trata, cuáles son sus proyectos, si coinciden con los míos. Ojo, que muchas veces no lo hacemos. Pero preguntándole a los jóvenes, adolescentes, ya que pasan hacia la juventud temprana, les pregunto sobre todo a algunas personas, y a mí me gustaría compartir la vida con alguien inteligente. Entonces les digo a los chicos, ¿te das cuenta que tu cuerpo tiene importancia pero no es tan importante? Quiero a alguien inteligente a mi lado, alguien que me cuide, alguien que me trate como una reina o como un rey. Y después de esa etapa, de los proyectos, de los sueños, aparece la otra etapa, la etapa espiritual. Esa es después de los 40, yo recién cuando escuchaba a algunos que tenían más de 40 años, bien, pues bien, en esa etapa estoy yo. Etapa que transito con gran placer. Quiero dar, si lo toman bien y si no lo toman, no me va a quitar el sueño. Esta es una etapa maravillosa de la vida. Ojalá que todos lleguen. En esta, también, cuando uno proyecta, en esta etapa del proyecto y la parte de la espiritualidad, también descubrí algo, que cuando proyectamos, cuando hacemos algo, primero tiene que servir para la sociedad, después para nuestra familia y por último para nosotros. Y en lo espiritual es al revés. Primero me tengo que llenar yo, después llenar a la familia y después, por último, la sociedad. Porque si logramos con nuestras acciones que la sociedad sea equilibrada, mi familia cuando sale a ella, va a estar mucho más segura. También, los conflictos cuando se resuelven desde el amor, si uno piensa en el otro, el conflicto se resuelve de una manera. Si el conflicto lo quiere resolver pensando en mí, se resuelve de otra manera. Miren, experiencia que me ha dado la vida, parejas que, hablando así, estaban preguntándome qué podían hacer. Y yo dije, resuelvan el conflicto pensando en sus hijos. Por suerte, hasta ahora, esas parejas todavía siguen unidas junto a sus hijos. En este diseño de mi vida, del amor, también como si fuera un gran carpintero, un gran arquitecto, fui desarrollando una gran mesa, la Mesa de la Vida. Cuando comencé, no lo había pensado así. Es una mesa con cuatro patas, que es la del poder, la de la autoridad, la del éxito y la de la libertad. Ahora bien, la Mesa del Poder es aquella que te da el conocimiento, el que te da el saber hacer. Es un poder que no se pierde jamás. Hay otros poderes que te dan cargos, posiciones sociales, pero que esos poderes se pueden llegar a perder. Pero el poder que te da el conocimiento, el saber hacer, no se pierde jamás. Y si a ese conocimiento le agregás estos conocimientos que yo te dije, con respecto a lo que es el querer y el saber, con respecto a cómo estamos diseñados los seres humanos, vas a ver cuánta fuerza tiene ese conocimiento. Después un día comencé a hablar de la autoridad. Y la autoridad se logra con el servicio. Ahora, para dar un buen servicio, hay que llenarse de lo que necesita el otro. Cuando vos practicás esto, y en mi función diaria, en los lugares que me muevo, muchas veces cuando las cosas no suceden, como a todos nos gustaría, y pregunto muchas veces si eso no resultó, ¿qué debo hacer de distinto para que resulte? Cuando esto en otra etapa de mi vida no practicaba el amor de esta manera, echaba culpa a otros. Eso no resultó por culpa de aquel, de aquella. En cambio hoy digo, a ver, ¿qué debo hacer distinto o qué hice distinto? Cada vez que trabajás sobre la autoridad siempre y te brindás al otro, preguntá, ¿para qué lo voy a hacer? Olvídate del porqué. El porqué te centra en vos, el para acá te centra en el otro. Lograda esta gran pata, que es la de la autoridad, y no se pierde, les aviso, una vez lograda desde este lugar, y aparece la otra gran pata. La pata del éxito. ¿Quién no quiere tener éxito? Todos queremos tener éxito. Ahora, el éxito necesita de nuestra perseverancia, de nuestra constancia, es nuestro esfuerzo. Ahora, una vez logrado el éxito, y el éxito a veces pequeño o a veces grande, pero fíjense que el éxito es un progreso, y ese progreso genera confianza, y es el punto de partida, para lograr cosas grandes. El éxito hace que vos tengas confianza en vos mismo, y esa confianza que vos sentís en vos mismo, hace que el otro te tenga confianza. Entonces, el éxito tomado de aquí, es un éxito que se sostiene, pero desde el amor, acordate, no vivas de los aplausos, o de aquel éxito que no resultó. Mirá siempre para adelante, en pos de otro éxito. Lo grave de estas tres hermosas patas y fuertes, aparece la otra gran pata, la de la libertad. La libertad para optar, para decidir qué hacer, dónde caminar, si necesitamos tomar una curva en nuestro camino, si necesitamos despejar las pistas de despegue que necesitamos hacer en cada vuelo, cada día. Esa libertad que hoy, por ejemplo, me da la posibilidad de estar aquí, porque me invitaron, y opté por estar. Lograr estas cuatro patas, se forma la mesa, y a esa mesa hay que ponerle el mantel, el mantel de los sueños y de los proyectos. Los sueños que nos hacen vivir, nos dan energía, nos dan aquella posibilidad de hacer algo distinto. Y cuando un sueño ya no se puede llevar a cabo, porque la curva de la vida fue tremenda, entonces, arranquemos con otro sueño, diseñemos otro proyecto, y comencemos a andar. Porque los sueños tienen que ser elevados, como dijo un autor, piensa en llegar hasta las estrellas para poder pisar la luna, piensa en llegar hasta la luna para poder pisar la montaña más alta, y piensa en llegar a la montaña más alta para transitar por los valles de las desolaciones o de los éxitos que a veces también nos apagan. Uno de los grandes sueños y proyectos que tengo en esto de la educación es que algún día dentro de 10 o 15 años nuestras escuelas estén habitadas por personas que quieran aprender, donde tanto los docentes, los alumnos, los padres se encuentren para aprender y no solo para recibir información. Es un gran sueño que lo vengo trabajando. Y a esa gran mesa le ponemos la lámpara del amor. Ese amor que implica desterrar de nuestro interior los celos, las envidias, los rencores, saber que fallamos. Y hoy me nace un gran sueño. Estos días desarrollé una gran capacidad, la del autodiálogo. El amor me está llevando a desarrollar la capacidad del elogio fundamental, la capacidad del agradecimiento. entonces, hoy estoy decidido más que nunca desarrollar aquella revolución que nadie le ha hecho, la de amarnos uno a otro para que nuestro mundo como una piedra que cae sobre el agua en círculos concéntricos empecemos a contagiar a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país. Gracias Jesús. Gracias. 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 Aplausos.